Hola amigos de Angel of Laws, en este video vamos a hablar sobre el titulo numero 2 de la ley 27444 el cual la ley lo denomina como del procedimiento administrativo y en cuantos capitulos esta dividido este titulo numero 2? esta dividido en 9 capitulos y su capitulo numero 2 que la ley lo denomina como los sujetos del procedimiento administrativo esta subdividido en 5 capitulos asi que hablar de cada capitulo y sub capitulo va a ser muy extenso y no lo vamos a poder abordar en 10 o 15 minutos es por esa razón que en este video solo vas a aprender la definición de lo que es un procedimiento administrativo general quienes son los sujetos que participan como la ley clasifica los procedimientos administrativos generales quiere decir cuantos procedimientos administrativos generales hay que es y como nace el silencio administrativo y culminaríamos con que es y para que sirve el TUPA texto único de procedimientos administrativo general entonces sin mas que decirle empecemos procedimiento administrativo empecemos definiendo lo que es el procedimiento administrativo general la ley en su articulo numero 29 define al procedimiento administrativo general como el conjunto de actos y diligencias tramitados ante las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre que intereses obligaciones y derechos de quien de los administrados entonces en conclusión van a ser todos los actos que realicen o todos los trámites que realicen los administrados ante las entidades de la administración pública para que emita esa entidad el acto administrativo y quienes son los administrados por ejemplo dice la ley y la doctrina que los administrados van a ser la persona natural una persona natural puede ser un administrado por ejemplo yo una persona jurídica una empresa podrá considerarse como administrado y la ley también señala que las entidades de la administración pública o la autoridad administrativa también podrá participar en el procedimiento administrativo general como administrado dependiendo del caso ahora quien es la entidad o quien es la autoridad administrativa la autoridad administrativa voy a nombrar algunas entidades de las administraciones públicas que hay en el Perú por ejemplo tenemos RENIEC SUNAT INDECOPI ONP y todas las entidades de la administración pública señaladas en el artículo 1 del título preliminar de esta ley pero para entenderlo mejor veamos un ejemplo imaginemos que se me pierde o a una persona natural se le pierde su documento nacional de identidad entonces ahora que hago o que hacemos hay varios pasos a seguir los cuales son primero dirigirnos a una comisaría para poder presentar la denuncia por pérdida de documento nacional de identidad segundo tendríamos que ir al banco de la nación a pagar el derecho por tramitación de duplicado de documento nacional de identidad y tercero nos iríamos a la RENIEC para solicitar se nos emita un nuevo duplicado del documento nacional nacional de identidad DNI en este caso quien es el administrado el administrado seré yo el cual se me ha perdido mi documento nacional de identidad y realizaré un sinnúmero de actos y diligencias por ejemplo ir a hacer la denuncia ante la comisaría ir a hacer el pago y el principal ir a solicitar que se me emita un duplicado de mi documento nacional de identidad ante RENIEC y quienes son las entidades de la administración pública o la autoridad administrativa en este caso han sido la policía nacional el banco de la nación y la entidad principal o la autoridad de la administración pública principal ha sido la RENIEC que es la que me va a emitir mi documento nacional de identidad ahora una persona jurídica también puede ser administrado claro por ejemplo tengo una empresa y quiero ir a SUNAT a hacer mi inscripción de mi RUC SUNAT me pedirá un sinnúmero de requisitos el cual yo acudiré ante SUNAT y SUNAT me va a entregar mi inscripción o mi número de RUC aquí el administrado ha sido mi empresa persona jurídica que ha hecho actos y diligencias y la entidad de la administración pública o la autoridad administrativa ha sido SUNAT la cual me va a emitir mi acto administrativo que es mi código o mi número de RUC ahora una persona extranjera puede ser considerado como administrado también porque imaginemos que yo o cualquier persona de nacionalidad peruana se casa con una persona de otro país español o española alemán venezolano entonces en ese caso ah y tienen un hijo en este país extranjero pero ellos quieren inscribirlo acá en el Perú pueden hacerlo ante un consulado o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores pero ellos quieren venir a hacer el trámite ante RENIEC entonces reunirán unos requisitos que RENIEC se los solicitará y RENIEC le solicitará además que el padre de este niño que va a ser inscrito que tendrá doble nacionalidad venga al Perú para que firme los documentos correspondientes en ese caso este extranjero es considerado como administrado o también puede ser que una persona de otra nacionalidad que no sea la peruana realice un trámite ante migraciones para que para que se le emite su carnet de extranjería porque viene domiciliando en el Perú de manera permanente en ese caso el administrado es este extranjero que hace todos los trámites y diligencias ante migraciones que es la autoridad administrativa que le va a emitir su carnet de extranjería sujetos del procedimiento los administrados la ley define a los que los administrados vienen a ser tanto las personas naturales y jurídicas que cualquiera sea su clasificación o situación procedimental participan en el procedimiento administrativo ha de tenerse en cuenta que una entidad también podrá participar como administrado claro está esta entidad deberá someterse a las normas que lo disciplinan ¿en igualdad de qué? en igualdad de facultades y deberes de los demás administrados ¿cuáles son los derechos que debe saber o que tienen los administrados? el primer derecho que tiene un administrado es la precedencia y la atención del servicio público requerido guardando claro está riguroso orden en el ingreso a ser tratado con respeto y consideración por el personal de las entidades en condiciones de igualdad con los demás administrados también tendrán derecho a acceder en cualquier momento y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes en los procedimientos administrativos en los que sean parte y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo de los medios sufragados claro está tendrán que pagar el costo del pedido salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley tendrán derecho a acceder además a la información gratuita que deben brindar las entidades del estado sobre sus actividades orientadas a que? orientadas a la colectividad incluyendo sus fines sus competencias sus funciones organigramas ubicación de dependencias horarios de atención procedimientos y características a ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza alcance y de ser y de ser previsible del plazo estimado de su duración así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal o cual actividad participar responsable y progresivamente en la prestación y el control de los servicios públicos asegurando su eficiencia y oportunidad también tendrán derecho al cumplimiento de los plazos que serán determinados para cada procedimiento en concreto ser asistido por las entidades de las administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones también tendrán derecho a conocer la entidad de las autoridades y el personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés a que las actuaciones de las entidades que les afecte sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible al ejercicio responsable del derecho de formular análisis críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades a no presentar los documentos prohibidos de solicitar ante las entidades a emplear los sucedanos documentales y no pagar las tasas diferentes a las debidas según las reglas de la presente ley a que en caso de renovación de autorizaciones licencias permisos y similares se entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y notificación de la decisión definitiva sobre este expediente a exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente y los demás derechos reconocidos por la constitución política del Perú y las demás leyes que rigen nuestro normativo y nuestro sistema jurídico peruano ahora vamos a hablar de la autoridad administrativa la ley la define como aquellas entidades establecidas por leyes en el Perú y que su base la encontramos en la constitución política política del Perú son estas entidades las encargadas de dirigir instruir y ejecutar las decisiones emitidas en un procedimiento administrativo en conclusión vienen a ser todas aquellas entidades de la administración pública como lo había señalado por ejemplo teníamos a RENIEC a SUNAT INDECOPI la ONP que están destinadas a dirigir instruir y ejecutar las decisiones que se den en un adecuado procedimiento administrativo los administrados también tendrán deberes que cumplir los cuales son abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes de solicitar actuaciones meramente dilatorias o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental que está establecido en el artículo 4 del título preliminar de esta ley también tendrán el deber de prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos así como proporcionar a la autoridad administrativa cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento administrativo general y tendrán el deber de comprobar previamente a su presentación ante la entidad de la autoridad ante la entidad de la administración pública la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los cuales le fueron conferidas sus atribuciones también tendrán el deber de desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el título preliminar de esta ley en causar de oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos tendrán el deber también de abstenerse a exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos la realización de trámites el suministro de información o la realización de pagos no previstos legalmente tendrán el deber de realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo tendrán también el deber de resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales procurando la simplificación en sus trámites sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar la certeza en las actuaciones tendrán el deber de interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin público al cual se dirigen preservando razonablemente los derechos de los administrados tendrán también el deber de lo previsto en la presente ley o derivados del deber de proteger conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados con la finalidad de preservar su eficacia y por último tendrán el deber de habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos así como para la atención cómoda y ordenada del público sin perjuicio del uso de medios con aplicación de tecnología de la información u otros similares clasificación de los procedimientos administrativos empecemos hablando del primer procedimiento administrativo general el cual se denomina procedimiento de aprobación automática pero para entenderlo mejor porque en vez de decir aprobación automática primero ponemos automática y luego aprobación y diría automática aprobación y en realidad esto es este procedimiento es de automática aprobación y la ley señala que en este procedimiento la entidad de la administración pública no necesitará emitir un acto confirmatorio ya que con solamente la presentación de los requisitos establecidos en el Tupa que hablaremos más adelante el administrado al cumplir los requisitos establecidos en el Tupa entonces presente ese expediente ante la entidad de la administración pública y el cargo ya se tomará o el administrado podrá tomar como que se acepta el pedido la solicitud claro este procedimiento lo que tendrá es fiscalización posterior para poder evaluar los documentos que se han presentado ante la entidad de la administración pública ahora que pasa si el administrado necesita para hacer valer su derecho de un documento en este caso la ley señala que la entidad de la administración pública deberá emitir el documento que no supere del plazo de 5 días hábiles ahora para entenderlo mejor veamos un ejemplo se acuerdan del ejemplo que yo voy a una que una persona jurídica se va a una municipalidad porque va a empezar un negocio y va a solicitar su licencia de funcionamiento por ejemplo en estos casos ese sería considerado un procedimiento de aprobación automática porque solamente el administrador presentará los requisitos y esperará solamente que la entidad de la administración pública le entregue su adecuado certificado no estableciendo que no le negará dicho pedido ahora pasemos a hablar sobre el otro procedimiento procedimiento de evaluación previa este procedimiento de evaluación previa como su mismo nombre lo hice antes de decidir si te voy a aceptar o de negar tu pedido tu solicitud o la solicitud al administrado primero tendrá que hacer una evaluación es casi parecido cuando alguien postula para entrar a un colegio o para ingresar a la universidad no primero damos un examen para ver que rendimiento tenemos y dependiendo de ello vamos a ser aceptados para ingresar o se puede denegar nuestro ingreso cosa parecida pasa a la hora en este procedimiento a la hora de pedir tal o cual solicitud entonces en esos casos la entidad de la administración pública evaluará y emitirá un pronunciamiento la decisión el acto administrativo el cual te podrá aceptar como también te podrá negar para entenderlo mejor vamos a dar un ejemplo como por ejemplo cuando solicitamos el certificado de defensa civil defensa civil nos va a pedir un sinnúmero de requisitos y de evaluación para ver por ejemplo que tengamos letrero de salida extintores que estén los planos perimétricos los planos de edificación todos ellos y dependiendo de ello entonces nos van a emitir nuestro documento o nuestro certificado de defensa civil ese es considerado un procedimiento de evaluación previa este procedimiento de evaluación previa cuando no te contestan en el plazo acordado o establecido nace lo que se conoce como silencio administrativo y que es el silencio administrativo el silencio administrativo es como un dicho o nace como un dicho que dice que el que calle otorga que pasaba años antes años atrás que pasaba años atrás lo que sucedía era que las administraciones públicas los administrados iban de las entidades de la administración pública solicitaban un pedido y la administración pública pasaban los 30 días para que puedan responder y no respondían entonces el administrado se quedaba en una incertidumbre decía y entonces me respondieron o me negaron mi pedido que paso aquí ya el plazo ya venció no entonces apareció como ley de silencio administrativo que en el año 2017 se incluyó a esta ley 2744 mediante decreto legislativo 1272 en la cual existe el silencio administrativo positivo o negativo y es la creación a que cuando la administración no puede o los funcionarios o los servidores que trabajan en estas entidades no responden en el plazo determinado es ahí donde se aplicará cada silencio administrativo por ejemplo un administrado va ante una entidad de la administración pública para solicitar algún pedido la inscripción de mayoría de edad de los 18 años que es un procedimiento de evaluación previa pero RENIEC en su TUPAC establece que el silencio administrativo es considerado como negativo quiere decir por ejemplo que si RENIEC no le responden el plazo determinado yo podré determinar que me negaron mi pedido entonces solicitaré o realizaré los medios impugnatorios del título número 3 que ya hemos hablado en otro video ahora vamos a ver los requisitos en los cuales un procedimiento de evaluación previa es tomado como con silencio administrativo positivo los supuestos para ser considerado como procedimiento de silencio administrativo positivo de un procedimiento de evaluación previa son todos los procedimientos no sujetos al silencio administrativo negativo la tramitación de recursos administrativos aquellos que no afecten derechos o intereses legítimos de los administrados o de terceros ahora cuáles son los supuestos para ser considerado un silencio administrativo negativo la ley señala por ejemplo todos los pedidos que tengan que ver con la salud con el medio ambiente la defensa nacional la seguridad social el mercado de valores lo que tengan que ver con los tributos con las aduanas que claro está cada uno tendrá su ley y serán regulados por el código tributario o son regulados aquí en el Perú por el código tributario entonces ya todos aquellos todos ellos son considerados como silencio administrativo negativo entonces cuando es considerado un silencio administrativo negativo el administrado podrá ir o utilizar los recursos impugnatorios establecidos en el título 3 como son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación pero quien me determina si el procedimiento de evaluación previa que estoy siguiendo va a ser considerado como silencio administrativo positivo o como silencio administrativo negativo ello también lo determinará el Tupa y que es el Tupa el Tupa se denomina texto único de procedimientos administrativos en el cual este Tupa es el documento es la guía del administrado ya que cuando el administrado va ante la administración pública no conoce ni en los organismos es como si ingresáramos a la selva entonces cuando ingresamos a la selva llevamos nuestro mapa nuestro guía entonces eso es este Tupa es el guía para ingresar a la administración pública en la cual que contendrá en este Tupa contendrá la definición del procedimiento que vas a realizar si es de aprobación automática o de evaluación previa y si es de evaluación previa es considerado con silencio positivo o con silencio administrativo negativo el costo o si es gratuito la entidad la cual puedes apelar el recurso que se puede utilizar en conclusión viene a ser la guía viene a ser todo o te va a explicar detalladamente lo que necesitas hacer y los documentos obviamente que necesitas presentar bueno con ello hemos culminado con este video esperando que te haya gustado y hayas entendido de una manera fácil todo título número 2 y como siempre si tienes alguna consulta o alguna pregunta no dudes en escribirla en los comentarios para nosotros poderte la absolver o si quieres que realicemos algún video que te interese así como también si te gusto el video no te olvides de darle like y compartirlo con las personas que tu creas que le puede ayudar esta información sin más que decirte me despido y nos vemos en el próximo video